A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de alivio y el abrazo el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas Un barco frágil de papel parece a veces la amistad Pero jamás puede con él la más violenta tempestad Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel un corazón El corazón A mis amigos les adeudo algún enfado Que perturbara sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado El discutir alguna vez por tonterías A mis amigos le daré cuando me muera Mi devoción en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema Mi pobre alma incorregible de cigarra Un barco frágil de papel parece a veces la amistad